Es ese, es ese Echa ese tío allá abajo Echenlo de ahí, échelo, no, no Oye, ¿ya te pediste el tequila? ¡Échale que nos vamos de fiesta! ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Pedítenme en la escuela y me repiten en mi casa Si hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente ¡Oye, oye, oye! La de la mochila azul Las rojitos dormilones Me dejó gran inquietud Que iban a escarpitaciones Ya te creo, quiero salir No me invierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Me recuerdo, me quedan sus colores Las páginas de un libro Dice amor entre gorrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque es que ella ya no está Mi corazón será muy triste ¡Para cómo saldrá! La de la mochila azul ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Lo que lees y escribir Le hace falta su mirada ¡Esa no me saldrá! Ese aplauso fuerte Fernando Buenía ¡Sí, señor!